Nuestro candidato alcalde, Will Salgado, continúa visitando todos los rincones de San Miguel. Este domingo acompañó a los veteranos del conflicto armado en la conmemoración del Día Nacional del Veterano de la Fuerza Armada en el Parque Rosales. También recibió la invitación de los emprendedores de la Colonia Pacífica, a quienes nuestro próximo alcalde apoyará mediante políticas que impulsarán la economía migueleña. Finalmente, continúa reafirmando su compromiso con los agricultores migueleños, a quienes apoyó para desgranar más de 600 quintales de maíz. Will Salgado continúa recorriendo San Miguel para saber las necesidades de las comunidades y así hacer de San Miguel una nueva ciudad.